Hay muchos animales, arañas, serpientes también, alacrantes, alacrantes, esto parece selva, mirad, si es parte de la reserva ecológica, entonces aquí está el rector, el rector desde arriba lo ve todo, por supuesto, si, si, hola, o sea, esto es un planazo, además tienen verde para tomar un poquito el sol, el liderazgo y de gobierno no sale de la universidad, que fuerte, wow, me quedo alucinada. Mira que me dicen, que hay esta producción de quesos, porque hay cortas de carne. Hola, hola, ¿cómo estáis? Estamos en la UNAM y estoy emocionada, mirad que tenemos ahí detrás, la biblioteca central. Esta universidad fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y dónde está? En México. Di que sí, yo os tengo que confesar que volver a entrar a un campus universitario me ha removido muchos sentimientos de cuando yo estudiaba. ¿Para cuánto, Moni? ¿Ocho, diez, doce años? No lo quiero decir en voz alta. Vamos a pasar el día aquí, pero no voy a estar sola. Hoy nos acompaña Mariana y también nos va a acompañar Diana. Son súper buena onda y os van a encantar. Pero me parece que están allá. Ay, que me están esperando a mí y yo esperándolas a ellas. Hola, hola. 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 ¿Me estaban esperando a mí? Sí, sí. Un abrazo. ¿Cómo estás, Monika? Aquí tenemos a Mariana, una súper profesora de la UNAM. Y aquí tenemos a Diana. Diana, un placer. Igualmente. alumna de arquitectura. Bienvenida. Nosotros ya nos acomodamos como si estén aquí sentaditas. ¿Esto es típico? Sí, sí, sí. ¿Sentarse acá? Sí, tú agarras tu cuadrito y este es tuyo. Ah, sí, no te molesta, ¿no? Es de rollo este es mi espacio. Ajá. Qué bueno. ¿Y ella cómo se llama? Orejas. ¿Orejas se llama? Orejas. Qué bonita, mira. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿dónde estamos? Acá al lado de la alberca, ¿no? Aquí, ajá. ¿Y todo esto es la universidad? Ah, sí. Pero es enorme esto. Sí, es muy enorme. Estos son los frontones, el circuito escolar, el estadio. Canchas también aquí, de repente, es allá de Pumas. Y todo esto es la reserva ecológica. Y esto es donde vamos a intentar ir, ¿no? Es el que te decía, ajá, que está padrísimo, ¿verdad? Sí, está lleno de esculturas. Y aquí este es el muac. Esta planta que ves aquí es el muac. Entonces, este es el centro cultural universitario. Entonces, aquí puedes ir a escuchar ópera, puedes ir a escuchar piano. Y ya hasta aquí se acaba la universidad. Todo esto. Y ya. Eso es. Y ya. Qué chiquita, ¿eh? ¿Ya? ¡Guau! ¿Y qué veo allá? ¿Qué es eso de allí? La alberca limpita. Ahí dan clases. Puedes aprender a nadar. Puedes venir a entrenar. ¿Y tienen ustedes, siendo alumna o maestra, entrada gratuita? Pagas 20 pesos anual. ¿Anual? Anual, sí. ¡Guau! Pues está súper bien. Sí, y ya el curso de natación pagas 300 pesos. ¿Puedes dar tus clases y puedes venir luego aquí a hacer un poco de deporte? Sí, sí. O sea, tienes espacio libre para venir a nadar y para las clases y tienes que escoger un horario de clases. ¿Hola? O sea, esto es un planazo. Además, tienen verde para tomar un poquito el sol. Sí. Con los Puma, evidentemente, acá el logo de los Puma. Sí, esa es la poza de clavados, ¿no? Entonces, allá tienes los chapoteaderos, la poza que también sirvió para las olimpiadas. La verdad, está increíble esto, ¿eh? Hay veces que tienes clases y luego tienes dos o tres horas que no tienes nada y que puedas venir acá. De repente doy clases en la mañana y de repente en la noche. Entonces, luego tengo tres horas muertas y entonces pues vengo a nadar, me voy a comer. Bueno, justo nosotras somos afortunadas porque pues tenemos nuestra casa aquí enfrente, que es la Facultad de Arquitectura. Entonces, pues podemos cruzar y nos queda facilito, ¿no? Por ahí hay un rumor de que la Facultad de Arquitectura es de las mejores ubicadas por... ¿Ubicadas por estar al lado de la piscina? Sí, y rectoría y las islas. ¡Claro! La entrada de instituciones. Pero, ¿cuántas universidades hay aquí? Por sí misma la Universidad es una y facultades son muchas, ¿no? Por ejemplo, Arquitectura tenemos 7000 estudiantes, 3000 profesores. ¿De Arquitectura? Solo de Arquitectura. Vale, y luego todas las otras facultades. Porque dentro de la Universidad están las facultades. Ah, ya. Facultad de Filosofía y Letras, de Economía, Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Química, Medicina. Bueno, es la universidad más grande del país, ¿no? Incluso en veterinaria también tienen un área de animales en donde hay como un pequeño establo. Tienen caballos. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, sí. Momento, momento. Mira qué me dicen. Que hay hasta producción de quesos. ¿Por qué hay vacas? De cortes de carne. Ajá. Como todo el estudio que se hace para los estudiantes de veterinario, además tienen las vacas, se aprovecha la leche. Toda la producción se aprovecha. Ajá. Y tenemos nuestra tienda Gourmet, ¿no? Que se llama Puma Gourmet. Entonces puedes ir a comprar queso de cabra, queso de... O sea, lo que tú quieras. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Me quedo alucinada. ¿Tú eres alumna, exalumna o ya acabaste? Soy exalumna de la Facultad de Derecho. Ajá. Soy alumna de la Facultad de Arquitectura. O sea, acabaste una carrera y te metiste a otra. Ajá. Y decidió rectificar el camino. Mariana, ¿por qué arquitectura? Pues no lo sé. O sea, ¿fue ya desde chiquita que sentiste que tú querías hacer eso? Sí, bueno, ya cuando estaba en la secundaria para ir avanzando estaba un poco aburrida de la educación como común. Y dije, necesitas hacer algo más, ¿no? Como aprender otra cosa y me metí a hacer la carrera técnica en arquitectura. Porque tú estudiaste en la UNAM. Yo estudié en la UAM, que es la metropolitana, la licenciatura. Ah. Y ya la maestría en la UNAM. Ok. Es que no hemos dicho edades. Seguro os lo estáis preguntando. Claro, dice, maestría. ¿Qué edad le echan? Escriban comentario. Porque yo iba súper equivocada. ¿Qué edad tienes? 34. 34. Sí, sí. ¿Y tú, Diana? 34. ¿También? Sí. ¡Qué bueno! Somos tres jovencitas. Y con mucha vida. Y con mucha vida. Y estos de aquí, esta explanada tan grande, ¿qué es? Mejor conocidas como islas. ¿Islas? Sí. Sí. Mira, como puedes ver así allá lejos, se ven un montículo de árboles, ligeramente más alto. Entonces, eso representa como unas islas. ¿Y aquí es un lugar, por ejemplo, que vienen a hacer un picnic o a estirarse? ¿Qué suelen hacer acá? Es un área pública. Puede venir cualquiera. Como puedes ver, la universidad está abierta. Puedes traer a tus perritos. Puedes venir con tu familia. Puedes hacer un picnic. Venir a correr. Incluso, aquí está esta pista de ciclismo. Hay clases de salsa, hay clases de ajedrez, hay clases de karate. O sea, te puedes encontrar un montón de actividades. ¿Qué no se hace en esta universidad? O sea, ¿sabéis qué me impacta en España? No, a ver, estoy pensando, ya hace años que estudié, pero de lunes a viernes, en horario de universidad, y solo acceden a la universidad los alumnos. Pero esto está abierto para todo el mundo. Puedes venir acá y no te piden entrada por nada ni nada. ¿Es libre? Sí, bueno, está entramado con todas las colonias de alrededor y las zonas poblacionales, y muchas de estas personas vienen a usar las instalaciones. Siempre es una universidad viva, ¿no? Todo el tiempo encuentras movimiento. Y muy cultural. Igual si tú quieres dar una clase y decides citar aquí a las personas, lo puedes hacer, y no tiene que ver con la universidad. Eso es algo como súper interesante que, pues, enriquece a toda la población en general, ¿no? Es como un punto de referencia venir a las islas. Oye, ¿esto siempre es tan salvaje? Llevamos en pandemia, que hay más de un año, ¿no? ¿Casi dos? Sí, casi dos. ¿Que ha estado cerrada literal o no? Estaba abierta, pero no habían clases. Hubo una parte en que estuvo cerrado, pero esta parte de insurgentes, pues, está abierta, no se puede cerrar. Pero más bien como los trabajadores no venían, entonces, de repente, la jardinería se ha quedado un poco olvidada. Pero, en general, está muy bien podada. Ah, vale. Yo digo, no sé, a lo mejor es el estilo salvaje de que te pican los mosquitos. Pobrecita la perrita va casi saltando. Bueno, aquí también se hacen conciertos. Entonces, luego, la Ciudad de México pide prestado el espacio. Ajá. Ponen aquí los templetes y hay conciertos de artistas muy famosos a nivel nacional, gratuitos. También antes las mega ofrendas se hacían aquí en la cinta. Ajá. No me acuerdo por qué quitaron... Porque se hacía una fiesta loca y todo el mundo se emborrachaba. Y entonces, todo esto era una borrachera de miles y miles de personas y lo cancelaron. Ya. Y ustedes que están trabajando y estudiando en la UNAM, una de las universidades más importantes de Latinoamérica, ¿se sienten orgullosas? Me imagino que no es fácil entrar acá. Yo me siento muy orgullosa porque, al menos, bueno, siento que es una forma de devolver a tu país, ¿no? De lo que te ha dado también, devolverlo y el conocimiento y demás. Entonces, yo me siento muy orgullosa. ¿Te costó entrar como maestra? Sí, sí, por supuesto. Bastantes años tardé en que pudiera ser como profesora. Pero hay profesores que tardan 10 años, 15 años y no lo logran, ¿no? No es nada sencillo. Ya. Pero lo conseguiste. Pero lo conseguí. Sí. ¿Cuánto hace que estás? No te pregunté. Desde 2017, parte del cuerpo... Espera, soy mala en matemática. Cuatro años. Ay, iba a contar y si yo te decía, si no, si no, si no. Cuatro años. Sí, cuatro a cuatro años. Sí, sí, sí. Sí. Qué bueno, felicidades. Muchas gracias. ¿Y tú, Diana? ¿Te costó como alumna entrar? Tienes que hacer un examen contra muchísimos, muchísimos aspirantes. Sí, los exámenes, recuerdo que no son fáciles, incluso hasta la fecha. Hay muchos cursos para prepararte. Son muchísimas personas las que aplican para entrar. Y, pues, bueno, sí, es un privilegio estar aquí. O sea, ¿te acuerdas de horas y horas estudiando y nervios y nervios y nervios? Claro, sí. Nosotros siempre decimos nuestra segunda casa, ¿no? Y un maestro una vez nos dijo, bueno, ¿y ustedes pagan renta o qué? Porque es esa segunda casa. Ya. Nosotros, bueno, no pagamos con lágrimas. Ya. Y, bueno, también aquí en todas las islas puedes encontrar para esta segunda casa tacos de canasta, que son como los tradicionales para comer. Qué bueno, nos decías que... Son los nutripumas. ¿Cómo es eso? Nutripumas. Cuando eres estudiante y traes el dinero contado, los tacos de canasta siempre te sacan de un apuro. Porque son baratitos, ¿no? Son baratos, son ricos y hay en todos lados. Mira, por allá se pueden ver unos. Vienen en una bicicleta con su canasta. Con su canastita. Porque, de hecho, restaurantes en la UNAM dentro no hay. Sí hay. O sea, hay cafeterías de las facultades. Tienen cada una de sus cafeterías. Por ejemplo, arquitectura es una de las más caras, que entonces no todos los estudiantes lo pueden pagar. De repente, eso es un poco complicado, pagar un menú, no sé, de 80 pesos, 60 pesos. Cada día, imagínate. Por supuesto. Y bueno, los tacos son 10 pesitos, 15 pesitos y ya tienes una comida. Son ricos, le echas el picantito y ya no es una pieza de fruta, ¿no? Tiene un poco más de vidilla. Sí, sí, sí. Qué bueno. Vamos, continuemos esto. Llevamos rato andando, lo que nos queda. ¿Qué hay? Hola. 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 ¿Cuánto? Ya. En el mundo salvaje. Estoy alucinando de lo grande que es esto. La cantidad de gente que hay, el ambiente familiar, los perritos por aquí paseando. Y allí tenemos la biblioteca. Qué bonita que es la biblioteca, por favor. Anda, que no estoy feliz. ¿Cómo no había venido antes a la UNAM? Pensando que solo podían venir maestros y alumnos. Voy a venir aquí a hacer un picnic un día. Súper agradable. Hay muchísimos edificios y todos son facultades diferentes, ¿no? Sí. Por acá, bueno, empezamos por nuestra casa, que es arquitectura. Luego seguimos con ingeniería, química, medicina, odontología, economía. Por acá tienes derecho, filosofía y letras. Eso es lo que tenemos a la mano, pero bueno, hay muchas otras. Y más atrás tenemos también psicología. ¿Cuántos talentos salen de aquí? En serio, yo no había visto un campus. En España un campus es una o dos o tres facultades, como mucho. Pero esto no lo había visto jamás. ¿Cuántos talentos salen de aquí? Gente muy buena. Sí, sí, la mayoría del liderazgo y del gobierno y todo sale de la universidad, ¿no? Es la que se coloca para, pues la que va a estar planeando el país en los siguientes años, ¿no? ¿Y tú crees que cuando en vuestro currículum sale que habéis estudiado o que trabajas en la UNAM? Sí, por supuesto. Se valora mucho más. Por supuesto, es como la UNAM y todo el mundo es de respeto. O luego te dicen, no postules si no eres de la UNAM, del Poli o de la UAM. O sea, siempre, que son las universidades públicas. Y también la universidad aquí en México es gratuita. Entonces, hay muchos países latinoamericanos que vienen, también de Estados Unidos, que vienen a estudiar aquí por ser gratuita, ¿no? Bueno, cuando se hizo el proyecto para la universidad, estaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el barrio universitario. Se decide mandarse hacia la zona pedregal del sur y se hace este diseño, ¿no? Que fue un proyecto ganador por varios estudiantes. Y ellos deciden hacer este diseño de plazas con taludes y tableros, ¿no? Que son estos diseños que tú estás viendo alrededor de todas las plazas. Que son reminiscencias de la parte prehispánica y de las pirámides. No sé si has ido a Teotihuacán o algo así, que ves estas plazas muy abiertas, rodeadas de edificios o de pirámides alrededor. Y estas escalinatas que te llevan a otra pirámide y pues estos taludes. Entonces, esta es como una reminiscencia hacia esa arquitectura prehispánica. Sí que es verdad, que recuerda. Y como esa pared, ¿cómo le llamas tú a esa pared? ¿Murales? ¿Murales? ¿Recuerda literal a las pirámides? Sí, por supuesto. Entonces, sí, justo por eso fue el proyecto Ganados, porque hacía esta evocación a nuestro pasado, ¿no? ¿Cómo se sienten entrar cada día en un lugar así? Porque a mí me parece un lugar muy enérgico. Puede ser que porque yo no estoy acostumbrada y me impacta muchísimo ver una universidad así. La base es que querían simular o que se recordaba a lo que eran antes las pirámides. Sí, sí. Eso es mágico. Sí, yo creo que es un lugar privilegiado para trabajar. A mí me parece fantástico porque, como te mencionaba, pues yo me puedo ir a nadar a una clase de danza, al cine, por la tarde, dentro de la misma universidad. Normalmente estás rodeado de edificios en la mera, mera ciudad. Claro. Aquí no parece que esto sea Ciudad de México. No, no, te sientes en un mundo aparte. Se ven los edificios de lo que es la universidad, pero nada más. No se ven los otros edificios de la ciudad. Que por sí misma aquí le dicen Ciudad Universitaria porque es como una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Ajá. Diana, que veo muchos edificios, pero este me ha llamado más la atención. Lo veo muchísimo más grande. ¿Qué es eso de ahí? Este es el edificio de rectoría. Ajá. Ahí están las oficinas del rector y, bueno, completamente de oficina. Tiene cuatro murales de Siqueiro, de carácter funcionalista para los arquitectos. ¡Guau! Ese no lo sabía, ¿eh? Carácter funcionalista no lo había escuchado yo. Y ese mural de Siqueiros, ¿qué simboliza? ¿Son dos águilas? No lo sé, ¿eh? ¡No sé! Yo veo dos pájaros ahí, pero no sé qué es. Sí, 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 son dos águilas. Que significan el nuevo espíritu universitario. Y están como mordiendo algo. Parece como una fuente de luz. Creo que tendremos que... Sí, tendremos que investigar. Para no decir mentiras. En general, todo esto es la parte administrativa de la universidad. Ok. Entonces, aquí está el rector. Hasta arriba. Bueno, casi hasta arriba. El rector desde arriba lo ve todo, ¿eh? Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, allá lo tienen revisar. Es la idea, ¿no? Es que mirar realmente qué bonito. Y la gente, las familias sentadas aquí en el césped con perritos. Allá están dando las botanitas. O sea, es un lugar muy, muy agradable para pasar un sábado o un domingo. Y bueno, para rematar tienes la biblioteca central. Esa joya arquitectónica. Por supuesto, es como el ícono por excelencia de la universidad, ¿no? En el que todo el mundo se toma la fotografía. Cuando te gradúas, cuando es tu título, todo el mundo quiere la fotografía ahí. Tiene cerca de medio millón de libros adentro. Sí, porque leí que son 10 pisos, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos son libros. Todos son libros y también está el acervo digital. Entonces, puedes entrar y estar ahí. Tiene un jardín interno en el que te puedes sentar al aire libre a leer. En sus cuatro fachadas tiene murales. El más famoso es este. ¿Y qué es este? ¿Qué se explica? Es que simboliza la época colonial. No, no. Os voy a decir una cosa. No solo yo voy con acordeón, ¿eh? Somos todas. Es una historia que habla de México y tienes cuatro fachadas. En la que tienes la época prehispánica, la época colonial, la contemporánea. Y el poniente es la universidad y el México actual. Entonces, cada una de ellas cuenta una historia diferente. Están hechas por Juan O'Gorman. Está hecho con piedras, pero naturales. No están pintadas. No, no. Son piedras naturales recogidas de todo el país. Entonces, cada una es su tintura natural. Que creo que son cuadraditos, ¿no? Sí, son mosaicos pequeños. Esto es impresionante. Esto es una obra de arte, ¿eh? Sí, pues por ahora está cerrada por la pandemia. No se puede visitar. Pero bueno, pues... Llevo tres años en México y todavía no había venido aquí. Y es uno de los iconos, como dices. Es un imperdible de la Ciudad de México. Y tienes que visitar la UNAM. Creo que esto es como lo principal que podríamos mostrarte del campus central. Es lo más básico si alguien quiere venir de visita y decir qué puede ver. Son como pasar más de las islas. Las islas, rectoría y biblioteca central. Y echarte unos taquitos. Ah, también tacos de canasta. Y ya. Y ahora, pues lo que les invitamos es a llevarlos a otra zona de la universidad, que es el Centro Cultural Universitario. Ajá. Podríamos ir caminando, pero son unos 40 minutos por la distancia que implica esto. Pero a ver, a ver, ¿qué me he perdido? ¿40 minutos de aquí a allá donde queremos ir? Sí, sí, que es parte dentro de la universidad. Es parte de... Después de la Reserva Ecológica tenemos la parte cultural. Pero qué tan grande, o sea, no me entra en la cabeza qué tan grande es esto. Es que ahora no recuerdo tantas hectáreas. Pues creo que 700 y pico, ¿eh? Si lo digo mal me echáis a mí la bronca. Pero bueno, podemos ir en coche, nos vamos para allá y seguimos viendo. Va, pues tenemos que ir en carro al otro lugar. Yo pensaba que esto no era tan grande, estoy alucinando. ¿Están tocando la guitarra española? Puede ser que estén haciendo clases. Voy a preguntar, a ver. ¿Guitarra española? Sí. Qué bueno, ¿y ese instrumento? Bandurria. Ah, bandurria, ya. Soy española y vi la guitarra, digo, ¡ah! Pero suena muy lindo, felicidades. Muchas gracias. Chau, gracias. Chau. Bandurria, es verdad, no me acordaba. Y la guitarra española, qué bien suena. Y yo qué mal la toco. Todo de piedra, volcánica. Es que toda la UNAM está así. No sé de dónde sacarían tanta piedra. Es verdad que le llaman la ciudad universitaria y es que es una ciudad inmensa. Hay que agarrar un carro o andar 40 minutos. ¿Y qué queréis que os diga? Yo ya estoy cansada. Pero Mariana tiene carro y eso es un puntazo. ¿Eres alumno de la UNAM? Sí. ¿Y te dedicas a arquitectura? Sí. A ver, enséñame. ¡Guau! ¿Cómo lo haces? ¿Qué utilizas como una pluma? Sí, una pluma. Me sorprendió mucho verte un domingo acá, tan tranquilo y disfrutando de la UNAM. ¿Estás acabando la carrera o aún te queda? Bueno, a la mitad. Ah, bueno, pero ánimes. Sí, muchas gracias. Es un placer y perdona que te hemos molestado. No, 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 no. ¡Chao! Aquí tenemos el carro de Mariana. Suerte que no llevan carro. Sí, sí, ¿no? Si no decimos el video se acaba aquí. Ya no vamos a grabar nada más. Esto que tenemos es el estadio... El estadio universitario. El estadio indico universitario. Hoy no lo podemos ver, pero otro día venimos juntas a vivir un partido de los Puma, ¿no? Es inseguro. Estamos en temporada, entonces algo bueno es posible. Podemos venir a ver por aquí. En el ambiente universitario. ¡Qué bueno! Y rodeado y rodeado de verde. Sí. Ahí vemos, por ejemplo, una escultura, ¿no? Sí. Es que queríamos ir al centro escultórico, ¿no? Ajá, al espacio escultórico. Es que es muy lindo, pero está cerrado, ¿no? Está cerrado por ahora. Es un recorrido que se hace en peatonal por la reserva ecológica y está llena de esculturas como esta que van a ver. Es una zona muy bonita, muy tranquila para sentarse, para hacer tu picnic. Ahora mismo está cerrada, pero les queremos enseñar desde afuera. Entonces, ¿se podría acceder por aquí? Sí, por aquí puedes acceder por aquí. Y además, ¿qué es eso? Ah, Instagram. Ya. Para venir a hacer fotos. Fotografiables. Pues tienes como esculturas de este tamaño, de esta magnitud. Y vas caminando entre ellas y mira, ya se ve otra contra el fondo y otra por allá al fondo. Entonces, vas caminando entre el pedregal. Y aquellas piezas, ¿no? Ajá, sí, también. Entonces, bueno, es una zona como muy bonita, no tan visitada por la gente que viene a Seúl, pero creemos que es una zona que debería de visitarte y tienes ganas de conocer ciudad universitaria. La gente es lo que dices, no la conoce. Vamos todos a la biblioteca, la rectoría y a las islas. Y es todo. Pero yo esto no había visto nunca ninguna foto ni nada. Sí, no, no es tan popular, pero merece mucho. O sea, te echas un día completo aquí para pasear. Si quieres andar al aire libre, está súper a gusto. Esa que se ve allá de colores es como un cuadro que va cambiando de color rojo, amarillo, verde. Entonces, te puedes meter y tomar las fotos. ¡Guau! Que pondré imágenes y así las podréis ver. Que no sé si conocen este lugar. Es lo que dices. Sería como un imperdible si quieres conocer ciudad universitaria. Eso. Y ahora vamos a caminar por esta parte interna. Tenemos aquí la hemeroteca nacional. Y este caminito que es un poco más secretito. No hay tanta gente. Pero es muy lindo. Entonces nos va a llevar al centro cultural universitario. Oye, esto es chismoso. Dices, es un caminito secretito. Acá yo no sé si llevan muchos años con las parejas o qué. Pero aquí tuvieron los amiguitos, las parejitas y paseando por acá de la mano o no. Hombre, tú siendo estudiante. Pues yo venía con mis amigos. Ah, va. Que te pueden pasar por acá. Sí, literal. Sí, bueno. Como es parte de la reserva. ¡Aaah! Eso no me esperaba. Es que es verdad. Mirar, esto parece selva. Mirar. Sí, es parte de la reserva ecológica. Entonces tienes como todo natural. De hecho, ¿han visto lobos, hermano? ¿Lobos? Ay, qué miedo. Me está dando que no oscure. Bueno, aquí no, aquí no. Aquí no y se espantan. Pero sí, han encontrado animales. ¿Sí? Yo fui residente de obra en algunos de estos espacios hace un tiempo. Entonces me tocó trabajar de noche. Y estaba sentada en uno de estos espacios. A ver, a ver, que nos está explicando aquí una leyenda. A ver. En una de estos espacios como de piedra. Yo estaba sentada y entonces de repente cuando volteó una tarantula me caminaba como del tamaño de mi mano. ¿Qué dices? No, me paré volando. ¿De verdad? De verdad. Estaba hablando por teléfono de la obra y estaba caminándome la tarantula. Me paré de volada y ya no me volví a sentar. Sí, aquí te encuentras tlacuaches. Sí, tlacuaches. Ya sabes que son protegidos animales. Madre mía. Esto yo no sé si es que hace frío porque se está o a mí se me pone la piel de gallina. Sí, también el ambiente aquí es más frío. Aquí pueden ver la piedra orgánica natural. Y así un poco es como estaba allá. Cuidado con las tarantulas. ¡Ah, no! ¡Qué maravilla! La magia del lugar, ¿no? Que es como muy salvaje. Sí, y así era antes. Todo el pedregal estaba así antes de que se interviniera. Hay mucho ambiente acá. Sí, ahora vemos que hay un evento de danza. Acá la sala de Sahualcóyotl que también se puede acceder a conciertos, filarmónica. Acá hay una biblioteca con librería, sí, con restaurante. La sala Miguel Covarrubia. El teatro también. Y los cines están allá. Y acá tenemos el museo. ¿No? El museo, el MOAC. Ajá. Es que pero... En una sola placita la cantidad de oferta cultural. Sí, muchos de los eventos son gratuitos. Pero esta es la plaza principal. ¿Y esto? Es esta. Es conocida como la espiga. Entonces cualquiera te dice que nos vemos en el... Bueno, en el CSU, en la espiga y esta es esto. ¿Y es esto? Aquí vemos el museo. La verdad es impresionante la arquitectura de este edificio. Sí, sí, es muy bella. Muy moderno, ¿no? Muy moderno. Es de Teodoro González de León. Perdonad que me he quedado con la boca abierta por la arquitectura de este edificio. Llevamos horas y horas y horas andando. Y aquí hay un concierto. Os voy a proponer una cosa. Bueno, primero de todo, gracias por hacerme este tour tan bonito por la UNAM. Con mucho gusto. Mariana, Diana, de verdad gracias por vuestro tiempo. Ha sido muy lindo vivirlo con vosotras. Ya el recorrido se acaba aquí, ¿no? ¿Por hoy? Pues por hoy, porque sí, tenemos más que ofrecer en la universidad. Yo ahora irme a casa no me quiero ir. Yo veo aquí un concierto con música así como Soul. Nos quedamos aquí a ver la música y a lo mejor a bailar un poco. ¿Qué os parece? ¿Os parece muy bien? ¿Sí? Os enviamos un besito muy fuerte y gracias por acompañarnos en este día. Nosotras nos quedamos a bailar. Estas tres mujeres están lindas. Adiós. 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 Gracias.